Un poquito, a ver cómo la están pasando. Abbott Rock 2019. Todo concluye al fin con ustedes, con ustedes. Parte de la historia del rock nacional. Fuerte, fuerte el aplauso para recibir con nosotros cerrando este Abbott Rock eterno, eterno. Willy Quiroga, Box Day. ¡Gracias! 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 Para nosotros es un enorme honor estar aquí en el quinto festival Abbot the Rock. Gracias. Hemos estado escuchando las bandas que tocaron antes y realmente impresionantes. Muy bien, realmente sé que ustedes lo han pasado bien con ellas. Es un honor estar acá. Gracias. 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 Gracias.